Mónica Santino Mi nombre es Mónica Santino, estamos en la cancha del barrio Güemes, en la Villa 31, en Retiro, en Buenos Aires. Soy directora técnica de las Aliadas de la 31, que es el equipo de fútbol femenino de este barrio. Amo el fútbol y creo que el fútbol es una herramienta poderosa de cambio. Yo nací en una familia muy futbolera y después cuando tuve 8 o 9 años y empecé a ver cómo se armaban los partidos de varones en la calle, bueno, me animé y empecé a entrar a los partidos, porque era superior a mí y yo quería jugar. Y al principio quedaba como simpático porque era una nena y después cuando fui creciendo los caminos se me fueron cerrando cada vez más. Era mejor que lo dejara porque no era bien visto o porque iban a decir los demás, no te podés lastimar, entonces no te vas a poder poner una pollera, querés parecerte a un hombre, desconfiando de la orientación sexual. Pero después eso con el tiempo también fue cambiando y yo creo que mi familia está muy orgullosa de lo que hago. Y me di cuenta de lo que se sufría en los torneos de AFA, la discriminación de muchos dirigentes. Dije, bueno, voy a ser entrenadora y a partir de eso voy a luchar por esta cuestión. Entonces yo siempre digo que es una militancia y que hay algo de activismo en cómo estamos paradas históricamente y en contexto hoy las jugadoras de fútbol en Argentina. Y como que la mujer acá se ve mucho como ama de casa o que tiene que limpiar o que tiene que hacer. Y digamos a mujeres que les toca tener maridos que las golpean, el fútbol le hace bien porque acá se divierte, nadie le va a decir nada. En la Villa 31 nosotras hemos ocupado la cancha, nos hemos sentado en el medio también, hemos peleado cuerpo a cuerpo por el espacio y lo fuimos logrando a partir de ser cada vez más. Bien. Lo que pasa es que los clubes de fútbol son clubes que están cumpliendo 100 años, ciento y pico de años para esta época y son clubes pensados por hombres, fundados por hombres, ideados para hombres. Entonces cada vez que venga una mujer en pantalón corto y botines es como una amenaza. Y los torneos de AFA están organizados casi a regañadientes, porque claro, por el fútbol femenino no ingresa dinero. No hay toda la industria del fútbol que supone el fútbol de hombres. Y el fútbol para mí es la vida misma. Explica muchas cosas de la vida, ¿no? Explica esto de entender que somos todas parte de un colectivo, que no vale el esfuerzo individual si no te importa el otro. Y me parece que como metáfora de la vida es algo maravilloso. Una reportera de la BBC fingió ser una inmigrante elegante que buscaba una boda para conseguir la ciudadanía británica. Una cámara escondida registró todos los encuentros.